un día salta no se llevan nada bien conmigo y unos cuantos no se llevan nada pero nada bien conmigo bueno y yo no les hago nada yo sólo corro ya ve sólo vengo hecho polvo aquí cansado de correr pero no 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 me quieren no me quieren bueno aquí hay un caminito que pueden meter por aquí un poco como un senderito pero yo si voy por faena corro más por el asfalto entonces no me meto que es el senderito ese que hay ahí me he tallado en la loma yo digo por aquí mismo aquí lo que hay que ver con las puertas abiertas porque ahí sí que puede salir un perro subes por este senderito ahí arriba bajas y a la izquierda yo vengo por aquí y ahora me meto a la izquierda hacia la gravera la ruta la hace mucha gente con la bici tengo amigos que la hacen con la bici por aquí tenemos por ahí y ya está y a disfrutar ah 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 No, no, no. Aquí hay que dar una frenada, por siempre te vienes para acá, luego hay que ir para abajo. Ya estamos en la gravera. Fijaros que rápido, la gravera abandonada, ahora veré un mejor de trabajo.